Vamos a arrancar diferente nuestro comienzo de programa. Esto tiene que ver con una obra, una obra que se llama La Cicatriz. Y ya vamos a estar hablando con sus protagonistas. Tiene que ver con la violencia, pero no solamente la violencia que sufre la mujer nada más. ¿En qué situaciones? En un ratito lo conversamos en el living, mira. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer. Bueno, a ver, la cicatriz se llama la obra, tiene que ver con la violencia de género. Vamos a ver la violencia en qué tipo de expresiones. Carla Lancia es autora y protagonista. Gracias, Carla, por haber venido. ¿Cómo estás? Bien. Bien, muy bien. Bueno, contanos acerca de la cicatriz. Bueno, la cicatriz habla de distintos tipos de violencia de género. Lo quise representar con el cuerpo. Así que es una obra de danza-teatro. No tiene texto, no tiene diálogos. Y ahí vamos. ¿Es fuerte o no? Es fuerte, sí. Era la idea, ir a fondo, no quedarse en la mitad. Claro. Cuando hablamos de un tema tan serio, es una forma de protesta también. Claro, claro, desde el arte. Sí. Obviamente. ¿Cómo se hace, Carla, para expresar? Bueno, obviamente vos sos bailarías, bueno, la tienen obviamente. A Carla es coach de bailando desde el 2007, o sea, es súper conocida. Pero digo, ¿cómo se hace para...? Porque es raro, no me acuerdo de teatro, no sé si es raro, pero por lo menos es distinto a la que estamos acostumbrados todos, que vamos y escuchamos un diálogo. ¿Cómo se hace para expresar con el cuerpo, con la danza, un tema tan sensible, aparte, que es como la violencia? Bueno, yo te lo retruco. Para el bailarín es mucho más fácil contar con el cuerpo que con el habla. Pero por ahí para vos sí, pero por ahí para el público, digo. Lo que traté sí es que las cosas se entiendan. Yo no soy muy metafórica con eso. Es como hay cosas muy concisas. Traté de contar realmente que el público común se siente y pueda saber de lo que estoy hablando. Claro, porque hay gente que está acostumbrada al teatro con diálogo. Claro. Entonces llega a tu obra y dice, lo voy a entender, sí, lo vas a entender por más que no haya palabras. Mirá, para mí el test fue los maridos de mis amigas. Ajá, claro. Que fueron el martes, el día del estreno, y cuando terminaron me dijeron, entendí todo. Claro, qué bueno. ¿No tiene nunca narración ni en off? Tiene solo un poema de Galeano, que es La Mujer Sin Miedo, que me parecía súper representativo, como introducción. Pero después es todo música original, de Hernán Matorra. Y solo al final hay una canción de Chabela, porque lo que dice la canción me parecía que expresaba muy bien una pareja violenta. Carla, ¿por qué se te ocurrió este tema? ¿Por qué se te ocurrió desde la expresión que vos decías, para nosotros es más fácil hacerlo con el cuerpo que con el habla, inclusive? Sí. ¿Por qué llegaste a este tema? Mira, la verdad es que llegué por una vez, escuché una canción de una amiga mía española, Beatriz Luengo, que habla de una historia que tuvo su abuela, que fue una mujer golpeada. Y ahí dije, digamos que me bajó la info, y ahí dije, ¿por qué no? No, es un tema que está súper actual y que me indigna mucho, el saber que las mujeres estamos indefensas, que no nos protege nadie, porque todos los días prendes la tele y hay un femicidio, o una mujer fue a la comisaría y no le tomaron la denuncia, entonces estamos como a la buena de Dios. ¿Te parece que se avanzó poco en relación a todo lo que se podría haber hecho? A mí me parece que se avanzó mucho, pero que falta mucho todavía. como tenernos en cuenta de verdad. Pero no solo las personas o los que hacen protestas, y digo, todas juntas avanzamos, pero desde las leyes me parece que faltan avances precisos, y que las cosas se hagan ya, no esperar la justicia. Ahora, uno cuando va a ver una obra de teatro, o no sé, una película, una expresión de arte, en general te vas con un mensaje, generalmente. Yo voy a ver tu obra el martes, por ejemplo, ¿con qué me voy? O sea, ¿desde qué, por ahí, punto de vista o perspectiva, se encara el tema de la violencia de género, y cómo me voy yo como espectador? Y yo te puedo decir lo que me dijeron la mayoría, que es, me voy conmovido y revolucionado, como pensando. Mujeres y hombres se fueron como pensando sobre eso, y me parece que es a lo que apunto. Carla, habrás abordado, para poder hacer esta obra, el tema de la violencia de género, digo, también tenerte que meter a descifrar, por qué, por ejemplo, la mujer es la más sometida a situaciones de violencia, en distintos ámbitos, en distintas formas, no solamente la violencia con lo físico, la violencia con la palabra, la violencia emocional. Me parece que somos las más vulnerables también. Y hay una cosa, un legado cultural, que el machismo está mucho más presente, siempre. Recién ahora hablamos de la mujer como tomando el mando, digo, siempre fue el hombre, y sigue habiendo casas donde el hombre se sienta a la mesa y la mujer le sirve, y no las maltratan, pero es así. ¿Para vos el combate al machismo es el feminismo? Yo estoy en contra de todo lo que sea extremo, también el feminismo extremo no me gusta. Digo, a mí me sigue gustando que me abran la puerta del auto, que me regalen flores, que me inviten a cenar. Hay mujeres que ya se fueron para el otro lado. Sí, el otro día me enteraba de las chicas jovencitas que les molesta cuando en el colectivo o en el subte un hombre las deja pasar antes, y me enteraba del caso de una chica, le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me deja pasar antes? Claro, eso ya me hace un montón. Y más cuando uno por ahí lo está haciendo, en realidad de gentileza, por ser caballero, porque no es enemigo. Sí, que tiene que ver con ser persona, no con ser hombre o mujer. No, o por ahí viste que se piensa que hay un desnivel, justamente, de hombre y mujer, porque, ay, Nuri, si yo te dejo pasar a vos primero, no, sos menos que el hombre, y no tiene nada que ver, es una actividad de gentileza. No, 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 no comparto. Abordás, dijiste, distintas situaciones de violencia de la mujer, el tema de trata de blancas, el tema de las religiones, ¿cómo se hace? Vos dijiste, trato de ser clara con el mensaje, de que no se den dobles interpretaciones, ni me voy a lo metafórico. ¿Cómo se hace? A ver, ponele, te describo el cuadro de trata de blancas, traté de representar un momento donde las chicas son seducidas y después representar cómo ese hombre la rapta y la lleva a un lugar que es un prostíbulo. Todo esto es, no hay escenografía, sí que es luces y arte e imaginación, pero traté de que sea eso, de que se vea. ¿Cuánto tiempo te llevó todo eso? ¿Puede haber sido un trabajo? La obra la escribí hace cuatro años y recién ahora me animé a hacerla y el proceso me llevó dos meses, más o menos, ensayar con los chicos. Bueno, bastante rápida igual. Sí, bastante rápida. Es que tengo un grupo de bailarines, actores, que es muy... A eso iba, son bastantes, ¿no? En escena, digamos, son ocho. Son ocho, exacto, ellos no, los bailarines actores, porque en verdad también es loquísimo, son actores también, digamos, son bailarines que bailan geniales porque justamente estudian para eso, pero a la vez son actores porque están expresando... Totalmente. Bueno, lo que vos intentás. ¿Cómo hiciste para laburar con ellos un tema sensible? A ver, obviamente, vos dijiste, es un grupo genial, o sea, se potenciaron entre todos, pero no es que estaban actuando una comedia o un drama, pero un poco no tan fuerte. Y los ensayos fueron intensos. Pero por ahí de llegar hasta las lágrimas, en algún momento... Sí, tuvimos ensayos donde tuvimos que parar porque estábamos todos llorando. También tengo a algunas de las chicas que vivieron situaciones, entonces yo sin saber, ¿eh? Las convoqué y me lo confesaron después. Y bueno, fueron las primeras que hicieron como catarsis, ¿no? A la hora de contar. El baile es una especie de catarsis también, ¿no? Para mí el arte es sana. Claro. Claro. Es una manera como de sacar lo que uno, bueno, lamentablemente en este caso tiene dentro, como es la violencia del género. Habrá todo como una cura esta. Totalmente. ¿No? Y están como muy agradecidas, como que me lo dicen todo el tiempo. Me llegó, sin yo saberlo, le llegó en un buen momento de poder contar y sacarse eso de encima. ¿Qué más lindo que bailando? ¿Qué más lindo que bailando?